Nuestra historia inicia con un grupo de magos quienes están peleando con un montón de escarabajos maliciosos. Entre ellos vemos a Kanata, el protagonista, quien salva a Yuri y a Chloe de unos ataques enemigos. Sin embargo, al ver la gran cantidad de escarabajos que aparecen, el grupo decide retirarse, excepto el prota. Este se queda para distraer a los escarabajos en lo que ellos escapaban. Aunque Kanata consigue destruir a muchos de ellos, aparece un jefe final, dejando al prota sin otra opción que recibir el ataque, esperando que sus compañeros hayan salido a salvo. Es entonces que pasamos a ver a la academia Miss Togan, donde Chloe, junto con otra chica llamada Freon, están evaluando a tres alumnas de las peores. La primera es Chloe, que es horriblemente narcisista y muy arrogante, creyéndose una diosa hasta el punto que no realiza las tareas del colegio, ni cree que deba disculparse como se debe. Ya que eso fue bien incómodo, pasan a la próxima alumna del mismo escuadrón, Letty. Esta inicia diciendo que tiene un sueño, el cual es luchar con los escarabajos, ya que la gente que es comida por estos no puede ser recordada porque ellos no tienen magia. Pese a que sus objetivos son nobles, Freon no la aprueba debido a que es muy torpe, aún así la dejan quedarse de ser parte de una prestigiosa familia de magos. Luego de eso, pasan a la última chica, la líder del escuadrón, Miss Sora, que tiene un récord de más de 100 derrotas seguidas, a lo que se le recomienda dejar la academia por voluntad propia. Debido a esto, Freon le pide a Chloe que elija quién será el tutor del escuadrón E601, el más débil de la historia. Es aquí que pasamos a ver a Kanata, junto con Lloyd, uno de sus antiguos compañeros. Luego de que el prota revisara todo el inventario, su antiguo compañero le avisa sobre que lo están llamando. Kanata no pierde el tiempo dirigiéndose a ver a Chloe. No obstante, en el camino se encuentra con Miss Sora, que estaba corriendo con una tostada en la boca, haciendo que choquen y caigan. Debido a esto, la chica comienza a culpar al broda de toda la situación, aún más cuando ve su tostada en sus pantalones, llamándolo todo un pervertido. Luego de que este desafortunado encuentro pasara, Kanata intenta llevar sus pantalones, a lavarlos básicamente, encontrándose con Rico, quien al verlo también lo acosa de pervertido. Haciendo que huya sin darse cuenta de que era el baño de chicas. Aquí nuevamente trata de lavarlos sin éxito, y no es hasta que sale que se encuentra con Lady, quien al igual que sus compañeras le llamaban pervertido por la situación. Una vez se libra de esta, el prota llega a la preparatoria encontrándose con Yuri y Chloe. Aquí podemos ver que Yuri le llama traidor al igual que todos los demás. Sin embargo, después de molestarlo un poco, le explica a Chloe que lo hace para que se desahogue, ya que Yuri no sabe controlar sus emociones. Después de esto, Chloe se lleva al prota con freón. Ya no está muy alegre de verlo, pero aún así le presenta los papeles para ser el tutor del escuadrón E601, haciendo que el prota se sorprenda. Pasamos entonces a ver al escuadrón que estará a su cargo. Estas se encuentran discutiendo acerca del pervertido que se encontraron durante el día. Todo mientras el prota se dirige a su encuentro, y en el camino la gente lo evita por ser un traidor. Una vez llega al salón donde están las tres, estas le reconocen como el traidor, y se preparan para luchar en su contra. Está aquí que Rico comienza a contarnos cómo los escarabajos asolaron la superficie, y que la humanidad se ha desplazado a ciudades flotantes, aunque se desvíe un poco del tema. Aclarado esto, mi historia le cuestiona a Kanata el porqué de su tutor, creyendo que ni siquiera leyó sus expedientes. Sin embargo, el prota humilla al contarle su horrible desempeño, haciendo que se avergüence. Luego pasa a Rico, que es la única de las tres que tiene notas excelentes, pero ha empezado a caer debido a su falta de tareas realizadas. Por último, Letty se disculpa por su mal desempeño, demostrando lo torpe que es. En eso, Misora se opone a que el traidor las entrene. Letty no sabe el porqué de esto, así que sus compañeras pasan a preguntarle el porqué. Resulta que después de la misión que vimos al principio, el prota ha estado huyendo de todas las demás, así como un duelo que hubiera promovido su equipo de rango S. Pese a eso, el prota encuentra la manera de convencer a Misora de aceptar ser entrenada por él. Sin embargo, Rico se niega, ya que una diosa como ella no necesita demostrar su poder. Es aquí que Kanata lo provoca comparándola con Misora y haciendo que acepte ser entrenada. Por otra parte, pasamos a ver a Yuri y Chloe, que se reúnen a tomar el té mientras son observadas por otras alumnas. Ambas se ponen a hablar sobre Kanata, haciendo que Yuri se moleste cuando su amiga le cuenta que ahora es instructor. En medio de sus quejas, Chloe le pide que no hable tan mal de Kanata, demostrándonos cómo le entristece esto. Luego le aclara a Yuri que Kanata, aunque no la demuestre, piensa igual que ellas sobre defender la academia. De regreso, con el prota, éste llega al cielo con sus alumnas usando un aparato de vuelo inferior. En esto les dice que su entrenamiento será Onigoko, un juego usado por quienes apenas empiezan a volar. Sin embargo, el prota les permite usar armas arcanas para atacarlo y que si le vencen, el entrenamiento terminará. Aunque las chicas no están de acuerdo, el entrenamiento empieza con el prota volando rápidamente, haciendo que Misora vaya sola a perseguirlo. En medio de esto, Kanata se da cuenta que no tiene trabajo en equipo. Una vez, está sola con Misora, se mueve de forma que se canse o le pierda, pero ésta le sorprende con sus estadísticas. Está aquí que Misora usa su espada, Rat Grid, y aunque parece muy poderosa, sus movimientos no son refinados, permitiendo que el prota la pierda fácilmente con su finta. Por otra parte, Letty le sorprende por la espalda con sus espadas a mano, las cuales mueve hábilmente, pero se la ve desconfiada de sus habilidades. En medio de la pelea, Rico usa su rifle Atena para atacar al prota quien corta la bala antes de que los alcance, tanto él como a Letty. Terminando el entrenamiento, las chicas están cambiándose y Misora se queja de haber perdido. No obstante, se da cuenta que como líder no le dio instrucciones a Letty, a lo que Rico se sale a meter el dedo en la herida y así molestar a Misora. No solo con el hecho de ser tan mala líder, sino también con que ella tiene pechos más pequeños que ella y es más baja. Pese a que Misora se trata de convencer de que no lo es todo, Letty le tira sorprende con su gran tamaño, deprimiéndolo aún más junto a Rico, haciendo que se pongan a pelear. Mientras esto sucede, el prota evalúa las habilidades de las tres, pero aún así cree que será divertido armar este rompecabezas. Aunque para su mala suerte, llega a verlas justo cuando están en rompo interior, por lo que de nuevo lo acusan de pervertido. Al día siguiente, el prota llega con las chicas teniendo listo su nuevo entrenamiento, advirtiéndoles que será muy difícil. Sin embargo, Rico no creía que debería tomarlo, dejándole a clase. Es tan tonto es que el prota se lleva consigo a Letty, quien le cuestiona el haber gastado el presupuesto en esa ropa, para luego ver que se trata de un uniforme de Mike. Esto la pone muy avergonzada, y aún más cuando Kanata la encarga a repartir volantes. Al principio le cuesta mucho, pero luego unos chicos los toman después de verla vestida así. Pasamos nuevamente a Kanata, pero esta vez se encuentra junto a Misora, a las puertas de la escuela, para pedirle a esta encontrar la debilidad de Rico. Esto porque el prota cree que Rico está ocultando algo muy grande. Es entonces que Misora se ve obligada a seguir a Rico, pero siendo descubierta fácilmente ya que Rico vio en un espejo. Aunque lo deja pasar, ya que tiene que ir de compra, si aunque Misora le pide unirse, Rico se lo permite. Al mismo tiempo, Letty regresa con el prota para decirle que consiguió repartir todos los volantes. En ese momento comienza la siguiente parte de su entrenamiento, el cual consiste en dejar a Letty en el restaurante para trabajar, poniéndola muy nerviosa. Por otro lado, un profesor que estaba perdido en su investigación sobre los escarabajos, al punto que no se da cuenta de que choca con Yuri. Esta vez que le derramó una bebida encima, comienza a tratar de limpiarlo, mientras el profe, al verla, se enamora perdidamente. Y no vuelve en sí hasta que ve una mancha en sus pantalones. De regreso con Rico y Misora, esta última se sorprende por todas las compras que realiza su compañera. Y aún más cuando ve que oculta su gusto por las cosas lindas. Volvemos a ver más con Letty. Esta se encuentra trabajando en el restaurante, pero finalmente la vergüenza le puede más, ocultándose y encontrando a Misora, con quien empieza a quejarse para después pedirle que use un traje de coneja. Y así le ayuda a tomar pedidos. Es entonces que Letty se encuentra con Lloyd, el cual nota que se siente nerviosa al hablar con gente, por lo que le dice que confía en el prota y sigue el ejemplo de su amiga. Esto la convence a tal punto que se lo hace más fácil el hablar con la gente, volviéndose cada vez más animada a medida que pasa el tiempo. Cuando se termina el día, ambas confrontan al prota sobre el entrenamiento. Y cuando Misora alimenta a Letty al hacerlo, este le pregunta si sabía sobre su ansiedad social, a lo que este responde que durante su entrenamiento ella no fue capaz de mirarle los ojos, por lo que el prota terminó ganando. Por otra parte, Misora admite haber fallado en su entrenamiento, ya que no descubrió la debilidad de Rico. No solo eso, sino que también siente haber fracasado como líder, dado que no sabía cosas de Rico y Letty. Sin embargo, el prota la calma diciéndole que darse cuenta de esas cosas es parte de progresar. Por la noche, Chloe se escabulla a la habitación del prota encontrándolo revisando los expedientes de Misora. Al día siguiente, ese le dice que cambia su estilo de combate a un cañón, dado que no tiene habilidades con la espada. Misora se opone inmediatamente, dado que incluso si es para ser la más fuerte, no lo hará. Kanata entonces le hace ver que ella no tiene talento con la espada y que es mejor aprovechar sus fortalezas con el cañón. Ante eso, Misora empezó a llorar, debido a que lo creyó un maestro decente por un momento, haciendo que huya molesta del salón. Es entonces que vemos los recuerdos de Misora. Aquí se puede ver a su madre, quien era una maga de espada muy poderosa, a quien admiraba mucho, pero que desafortunadamente murió. Dándonos una idea de por qué Misora es tan terca a la hora de cambiar su arma. En eso volvemos a Letty, quien vuelve a encontrarse con Lloyd, felicitándola por haber mejorado. Está en ese momento que se encuentra con Rico, a quien le pide ayuda para encontrar a Misora, puesto que no ha asistido a la escuela en días. Sin embargo, se niega dejando a Letty sin otra opción que el prota. Rico entonces le pregunta a su amiga el por qué de su confianza, a lo que ella responde que, aunque al principio la preocupó, ahora se sabe que él se interesa genuinamente en ellas. Pasamos entonces a ver al profesor de antes, llamado Real Nau, quien está practicando su declaración a Yuri. Esta entonces llega a este lugar encontrándose con Kanata, y después de una charla amistosa, dejan al pobre Nau, franzoniado, incluso antes de declararse. Más tarde este día, el prota llega a un restaurante, donde encuentra a Misora trabajando con su padre. Al llegar, ella se va a molestar, dejando a Kanata solo con su padre, que le invita a comer, mientras le cuenta sobre su madre y cómo perdió sus recuerdos de ella al ser un natural. Debido a esto, el padre logra entender que ella no quiere dejar de ser maga de espada, ya que no quiere olvidar a su madre. Es en eso que vemos cómo es que Misora se encuentra entrenando con su espada. Es entonces que pasamos a ver el pasado de Misora, donde su madre regresa a casa de una misión, siendo recibida por su familia y vecinos con mucha alegría. Sin embargo, cuando entran a la casa, ella no es una madre exactamente normal, ya que destruye cosas fácilmente. En eso, es llamada a trabajar de nuevo, dejando preocupada a la pequeña Misora, que la espera hasta el atardecer. Más tarde, y ya entrada la noche, su madre la lleva volando por la ciudad, enseñándole que hay muchas personas a quienes protege. Al día siguiente es llamada nuevamente al trabajo, despidiéndose de su familia. Luego, por la tarde, Misora le pregunta a su padre por su mamá, pero este no la recuerda, a lo que Misora empieza a asustarse. Y cuando llegan unos soldados con su espada, Misora está yanyando, prometiendo ser una maga celestial como su madre. De regreso al presente, Misora se encuentra entrenando con su espada, frustrándose al ver que su esfuerzo es inútil, pero aún así no se rinde, decidida a ser igual que su madre. Es entonces que llega el prota, llevándole a un cementerio donde están todos los magos caídos. Aquí, el prota intenta convencer nuevamente a Misora de que deje la espada, pero esta se niega nuevamente, molestándose al ver que es igual que su padre. Es en este momento que el prota le hace entender que, aunque el objetivo de su madre sea proteger a las personas, ella no tenía como objetivo ser maga de espada. Junto a eso, le hace ver que sigue siendo terca. Su probabilidad de morir aumentará, por lo que la gente, incluso su padre, lo olvidarán. Sin embargo, ella insiste que si sigue usando las espadas, de su madre tal vez la recuerde, convencida de que será la primera en lograrlo. Al oírla, el prota se echa a reír, viendo cómo está realmente determinada. Es por eso que la hace jurar que se volverá más fuerte frente a la tumba de su madre, pero también le hace saber que la ayudará en su camino. Al día siguiente, mientras Kanata y las chicas se entrenan, Rico empieza a interesarse en él. Pasamos a un nuevo día donde vemos los recuerdos de Rico y su hermana, a quien trata de alcanzar sin poder hacerlo. En el presente, Freon le está pidiendo levantarse, pero no le hace caso y al final se levanta cuando se va. Una vez despierta, se baña y asombra con algo que ve en su reflejo. Por otra parte, Lloyd y el prota se reúnen a comer, y entonces llega Yuri también, burlándose de como siempre lo llaman traidor. Luego de ignorarla un poco, el grupo se da cuenta de quiénes serán los próximos oponentes del escuadrón del prota, destacando que tienen una posibilidad de ganar, a lo que Yuri recuerda cuando eran compañeros. En ese momento, luego de que sus excompañeros se fueran, llega Rico presumiendo haber visto una belleza, pero solamente era su reflejo. Luego se ponen a hablar sobre su entrenamiento, a lo que el prota está de acuerdo en lo que no entrene. Es entonces que pasamos a ver a Lady y Misora, quienes están emocionadas al ver que el entrenamiento se hace más duro, pero a la vez las hace mejorar. En ese momento, llega Kanata para invitarles a un helado. Sin embargo, Misora lo rechaza ya que tiene algo que hacer. Pasamos al salón donde se reúne con Rico, a quien trata de convencer de ser entrenada. No obstante, lo vuelve a rechazar al creerse una diosa. Misora sigue intentando convencerla, al menos para que participe en el próximo duelo, pero Rico también lo rechaza, ya que sabe que perderá. Es en ese momento que llega el prota estando de acuerdo en eso último, pero aún así promete darle la victoria a Misora. Al día siguiente, Rico se despierta luego de haber tenido una pesadilla, y mientras va de camino a la escuela, se encuentra con Nua. Este se encontraba mirando a Yuri desde lejos, sin poder entender su relación con el prota. Por otra parte, Misora y Kanata están entrenando en el cielo, donde él le enseña un nuevo ataque, donde acumula energía en su espada para luego dispararla. Mientras ella lo practica, Kanata le destaca que su mejor habilidad es su magia, por lo que este es su único ataque para ganar. Es aquí que lo logra disparar con éxito, pero se cansa al instante. No solo eso, sino que también nota como el prota está cansado. Más tarde, le está dando lecciones a Letty, quien está desconcentrada al querer que le dé algo a Misora. Sin embargo, cuando le pide que le muestre los frutos de su entrenamiento, ella combate con más atención que antes, sin despejar la vista del objetivo, enorgulleciendo al prota que la felicita. Mientras esto sucedía desde el suelo, Rico estaba mirando los entrenamientos, preguntándose si él la entrenaba, podría alcanzar a su hermana. En eso, se despierta y no encuentra al prota, pero este la sorprende al estar detrás suya. Este se sorprende al verla con anteojos, pero rápidamente deduce que son para activar su clarividencia, la mejor habilidad de detección con la cual se puede ver desde una gran distancia. Ambos se ponen a hablar y mientras ella cree que el prota no se interesó en ella, Ganata le hace saber que es importante para ganar, logrando convencerla al fin de que participe en el entrenamiento. Al día siguiente, Rico asiste al entrenamiento con sus compañeras, alegrándolas a ellas y al prota. Llega el momento del duelo, sus rivales se muestran confiadas de ganar, al estar frente al escuadrón más débil. No obstante, gracias a la ayuda del prota, el grupo se muestra optimista, listas para seguir adelante. Sin embargo, en este momento saltan las alarmas, ya que hay una gran cantidad de escarabajos dirigiéndose a la academia. Luego de estar alterados todos, la academia comienza a subir los escudos contra los escarabajos, a la vez que es dirigida por Freon, la hermana de Rico. En eso, el prota y su grupo se reúnen en un punto de la ciudad, mientras Rico le pregunta a Ganata por qué no está peleando en la frente. Llega Leti con una niña perdida. En eso, el prota mira el enjambre de escarabajos, dándose cuenta que sus compañeros llegaron y estos acaban con el grupo. Para mala suerte de todos, un grupo de escarabajos logra llegar a la ciudad y entrar. Al ver esto, Freon le pide de consejo a la directora, a lo que ordena que los estudiantes se preparen para pelear. El enjambre llega donde está el prota con su grupo, a lo que Misora recuerda las palabras de su madre, decidiendo poner en práctica su nuevo ataque, disparando una y otra vez derrotando escarabajos, pero ocasionando un gran destrozo. Al mismo tiempo, Freon envía magos para que derroten a la quimera, que es el escarabajo que controla la enjambre. Al llegar al grupo, la mata fácilmente, pero los escarabajos no huyen. Esto es debido a que hay otra quimera. Esto es descubierto con Kanata y su grupo, a lo que Riko se da cuenta que eso deberá encontrar a la quimera, por lo que se coloca los lentes encontrando una gran cantidad de escarabajos donde podría estar la quimera. Pasamos entonces a ver a los excompañeros del prota, donde Yuri se preocupa si debería retirarse debido a los escarabajos de la ciudad. No obstante, Chloe le recuerda que Kanata está allí, y aunque ella cree que será el primero en huir, los compañeros lo hacen sin saber que no lo hará. En cuanto al prota y su grupo llegan, este les dice saber que ellos derrotarán a la quimera. Aunque al principio están en desacuerdo, se dan cuenta que Kanata realmente confía en que podrán hacerlo, por lo que se preparan para pelear. Al mismo tiempo, del lado de Freon, los sistemas comienzan a fallar. El grupo entonces comienza su ataque. Leti usa su habilidad con las espadas gemelas para destruir varios escarabajos, mientras Riko cubre a Misora para que esta se acerque y lance su ataque. Acabando así con varios enemigos. Pese a esta combinación y al oponente, los escarabajos no se detienen entrando uno tras otro, hasta que finalmente ocurre lo impensable. Una quimera gigante desconocida aparece, lanzando un potente rayo contra Misora, el cual es bloqueado por el Brota. Luego de que todos se batieran el ataque de la quimera, Kanata se dispone a pelear contra ella. Misora intenta detenerlo, pues sabe que tiene poca magia, pero Kanata no le hace caso, lanzándose con su nuevo poder hacia la quimera, resultando muy rápido para esta. La quimera entonces carga un poderoso rayo que termina siendo evadido por el ataque del Brota, que la termina destruyendo para después caer exhausto. A lo lejos, Yuri se entera de que esto fue una obra de Kanata, mientras que Freon se pregunta quién fue el asesino de la quimera desconocida. Al mismo tiempo, Nua descubre un extraño ojo que le hipnotiza al verlo. De regreso con el Brota, este se despierta acompañado de sus amigas, asegurándoles que ahora podrán ganar su duelo. Volvemos al día de la pelea, donde el Brota se encuentra con Yuri, y ambos esperan ver la pelea del escuadrón E601. Para la sorpresa de todos o no tanto, las chicas volvieron a perder penosamente. Por otra parte, Freon finalmente ha recibido aprobación para su idea, consiguiendo así acelerar la formación de magos celestiales, ya que incluirá peleas reales en su nuevo torneo. Pasamos entonces a ver al Brota con su equipo, el cual está entrenando, competiendo contra globos escarabajo. Sin embargo, su mal trabajo en equipo hace que hasta los globos lo superen. Por otro lado, Freon reúne al ex equipo de Kanata, para contarles que siguen acumulando derrotas, además de que insisten en que ellos derrotarán a la chimera desconocida. Sin embargo, al no poseer pruebas, ella dio por sentado que no lo hicieron, y que dados estos hechos, desalvarán al equipo del Brota. Esto recibe el apoyo de Yuri, que no cree que sea ese su lugar. Luego de discutir el destino del escuadrón, pasa a mostrarles un panfleto sobre el nuevo torneo. De regreso con las chicas, estas se reúnen con Kanata, para discutir el hecho de que no les den el crédito por su pelea. Aunque Misura intenta convencer al Brota, este no muestra interés en el asunto, para después mostrarles el anuncio del nuevo torneo, donde si ganan, recibirán un nuevo equipo, ascenderán dos cargos, y podrán ir a comer donde quieran. Esto emociona a las chicas, quienes quedan convencidas de participar. Es en este momento que Chloe llega a buscar al Brota, al cual llega con Freon, para enterarse que fue despedido, y que disolverán al escuadrón. Pese a esto, no muestra nada de preocupación, ya que cumplió su deber de enseñarles a las chicas, a pelear como magas. Freon entonces se ríe, ya que no se cree esto, y es ahí cuando el Brota saca el anuncio del torneo, diciendo que se inscribirán y ganarán. Freon vuelve a burlarse, y al ver la confianza de Kanata, apuesta que si ellas ganan, considerarán no disolver el escuadrón. Todo esto mientras ellas escuchaban tras la puerta. Una vez terminada la reunión, todos se reúnen en el salón, preocupadas por la noticia de que serán disueltas. Luego de su charla con tranquilidad, el Brota les avisa que al día siguiente tendrán un entrenamiento especial, y que también deben inscribirse en el torneo. Por la noche, Freon y los ex compañeros del Brota van hacia el laboratorio de disección, donde estudian a los escarabajos. Al llegar, presencian todos los experimentos con estos especímenes, mostrando que están una especie de máquinas, además de animales. Luego de ver esto, se encuentran con Nua, quien de inmediato se emociona al ver a los magos más fuertes de la academia, y aún más cuando ve a Yuri, que ésta lo recuerda. Freon le pide que le enseñe al nuevo escarabajo quimera, al cual han llamado Antares, el cual tiene la facultad de poder regenerarse. Esto abre la puerta a muchos experimentos, así como a la posibilidad de poder crear medicina regenerativa. Justo antes de que el grupo se vaya, Nua le pregunta a Yuri si solo le gustan nombres más fuertes que ella, a lo que Chloe lo confirma, emocionando a Nua, quien aún observa el pañuelo que ella le dejó. Freon entonces les explica que la razón del torneo es ésta, que los escarabajos se están evolucionando y que si no hacen algo, se quedarán sin recursos. Pues antes de irse, le piden una última cosa a Yuri. Al día siguiente, llega y se llevan a cabo las selecciones. Para la buena suerte de las chicas, les toca contra un escuadrón de rango E. Hasta cuando van a contarles al prota, Yuri le comenta que la pusieron a cargo de un escuadrón. Es entonces que Kanata la desafía, a que si la vencen en la final, ella se unirá a su equipo. Y aunque no cree que esto sea posible, Yuri acepta. En eso, las chicas le preguntan el por qué de llegar a la final, a lo que se les comenta que si ganan, no serán disueltas. Es en esa misma noche que podemos ver como un estudiante es perseguido por una figura misteriosa, la cual tiene el mismo aura negra que nuestra prota, cuando usó su poder contra el escarabajo quimera. La figura entonces asestina al estudiante para luego marcharse. Nos trasladamos al pasado, cuando Yuri presentaba uno de los combates de Kanata, donde creía imposible que uno de rango D venciera a uno de rango A. No obstante, el prota sorprendió a todos con sus movimientos, logrando incluso salvar a Yuri de un ataque y ganando fácilmente la pelea. Luego de esta, fue a ver a Yuri, quien quería agradecerle apropiadamente, a lo que el prota le pidió unirse a él en los cielos. De regreso al presente, los excompañeros del prota discutan el caso del atasino que vimos antes, y en ese caso, aparece el prota para molestar a Yuri. Una vez se va, Chloe le está diciendo algo a Yuri, pero el prota se adelanta, ya que sabe que pidió que le dieran un escuadrón de rango E, ya que le quiere enfrentar en igualdad de condiciones. Más dada, el prota se lleva a sus alumnas a entrenar de nuevo con los globos, solo que en este caso usan un método diferente. En esta ocasión, cada una cambia de posición de manera aleatoria, y aunque en su momento Misora estuvo en desacuerdo, Rico y Leti estuvieron de acuerdo. Es en ese momento que Rico se da cuenta de cómo proceder, enviando a Misora a combatir contra los globos más lejanos de la izquierda, mientras ella y Leti se quedan con los más cercanos. Esto porque Rico se dio cuenta que deben atraer al enemigo de territorio aliado para exterminarlos. Aunque el equipo estaba haciendo progresos, en eso llega Yuri con su escuadrón, demostrando una gran habilidad. Sin embargo, Kanata se muestra confiado, ya que si su grupo consigue trabajar en equipo, podrán vencer un escuadrón así. Después del entrenamiento, las chicas descansan mientras Rico recibe un mensaje de Kanata, el cual se percata que ella es la que más se preocupa por sus compañeras, dado que les presta atención y sabe instruirlas cuando lo necesitan. Al salir del colegio, el prota se encuentra con Yuri, quien decide hablar con él, pero ambos son seguidos por las chicas que sospechan al verlos tan amistosos. Yuri se lleva a Kanata a un restaurante, donde se fuerza a sí misma a pedir café negro, aunque de poco le sirve, ya que le echa mucha azúcar y leche y ni así le gusta. Mientras esto pasaba, las chicas seguían mirando y entre Letty y Rico sugieren que están en una cita, quebrándole débilmente de misora. Luego de un rato, el prota y Yuri se ponen a hablar sobre su declaración de gustarle gente más fuerte. Esto hace pensar que se refiere a Chloe, creyendo que su antigua amiga tiene este tipo de gustos, burlándose un poco de ella. Al hartarse del humor, ella es directa con lo que quiere, pidiéndole que deje de ser instructor, ya que odia a las chicas al creer las fracasos. Es ahí donde el prota le dice que eso puede aplicar para él y Chloe, ya que hubo una época en donde esta última no podía volar bien. Luego de aclarar eso, el prota también le revela que las chicas lo siguieron, puesto que se habían dado cuenta desde hace rato. Pasamos a ver a Freon, a quien Lloyd le revela que las víctimas han ido subiendo de rango, por lo que el próximo es uno de rango A, el cual vemos perseguido por un asesino, que no es otro que Nua, quien está un poquito loco por el deseo de ser más fuerte y gustarle a Yuri. Pasamos de nuevo a la mañana de un nuevo día, donde Letty es despertada por el grito de Misora, al darte cuenta que esto se alivia y se sale a tratar. Aquí encuentra al prota, quien también está tratando. Luego de un rato, ambos se detienen a conversar. Letty le expresa su preocupación, dado que no sabe si el entrenamiento que hacen es eficaz. Y aunque sabe que el prota quiere fortalecerlas, también sabe que Misora no tiene habilidades en la posición en la que está. Al oír esto, Kanata la tranquiliza, pero luego se da cuenta que en algo tiene razón. Debido a eso, último se la lleva para hacerla trabajar de Might otra vez. Sin embargo, esa ocasión es diferente. Ahora en el restaurante, los movimientos son fluidos y sin cesar, por lo que Letty le cuesta adaptarse al principio, pero poco a poco se da cuenta que debe vigilar a su alrededor, dándonos a entender que eso es lo que quiere el prota que se aprendan. Nos trasladamos entonces a una práctica con los globos, donde Rico y Misora están quejándose del mal trabajo de la otra. Letty entonces pide que ya no peleen, mientras se da cuenta lo solitario que es estar en retaguardia. En eso llega Kanata para explicarle que en la vanguardia debe confiar en la posición de guardia y media para que la cubran. Eso sorprende a Letty que no sabía que era un trabajo tan duro. Es entonces que se da cuenta que debe prestar atención a su alrededor entendiendo al fin la lección. Es entonces que le dice a Misora que si se calma, ella podría hacer un mejor trabajo en la vanguardia que ella, ya que tiene una mayor velocidad. Luego le expresa a Rico que finalmente entiende lo difícil que es su trabajo en la retaguardia, haciendo que se motive y ambas mejoren sus ataques. Es aquí donde se nota finalmente que así es como el equipo debe mejorar. Más tarde Kanata se encuentra con Chloe, quien no ha dormido en días debido al asesino que están buscando. En eso llega Misora molesta al no saber qué es lo que descubrieron sus compañeras sobre el entrenamiento. Debido a esto, al siguiente día lleva a las tres a una misma habitación, donde les dice que a partir de ahora vivirán juntas ahí, por lo que se ponen a limpiar. Al salir del colegio, el prota se encuentra con Yuri, a quien le ofrece uno de sus postres favoritos, haciéndole difícil rechazarlo. Al mismo tiempo, Lloyd y Freon descubren que la próxima víctima del asesino es alguien del rango S. De regreso con Kanata, este recuerda lo que le quería preguntar durante su cita, tratándose sobre si ella dejó de usar lanza porque él le enseñó, eso debido a que tenía el mal hábito de retroceder después de cada ataque. En eso, Yuri le pregunta por qué está preocupado por ella, siendo que es un traidor y justo antes de que le diga, aparece Nua, quien inicia una pelea con Yuri mostrándonos ser muy rápido. No obstante, Yuri consigue quitarle la espada, aunque de nada sirve, ya que Nua empieza a usar cortes de viento, logrando ponerla contra las cuerdas. Tal es así que el prota debe interferir para salvarla. Luego de un pequeño enfrentamiento, vence a Nua debido a que todo lo que tiene es su velocidad. Es entonces que huye dejando inconsciente a Yuri prometiendo que va a volver. Una vez solo, Nua se encuentra con el ojo de un escarabajo, que le empieza a decir que le use. Por otra parte, Kanata llega a la habitación de las chicas con Yuri, a lo que ellas piensan que sus moretones y ropas son culpa suya, debido a un encuentro bastante salvaje. En cuanto llegan, las chicas le acuestan en la cama rápidamente, para luego preguntarle a Kanata el por qué la trajo. Al principio, Yuri cree que se quiere deshacer de ella para conseguir ventaja. No obstante, Yuri despierta en ese momento, haciendo que se levante y descubra que no lleva ropa, avergonzándose mucho, al punto en que saca su arma que tenía rico, lista para defenderse. Luego de calmarla, Kanata se va para que se conozcan mejor. Es aquí donde Yuri les cuenta un poco sobre sus entrenamientos y como siempre han sido hasta ahora. Y como no quiero hablar de ellos, las chicas creen que tiene otro tipo de relación. Es en ese momento que Kanata llega para regalarle un amuleto. En eso también Misora le reclama, ya que sigue sin entender el objetivo del entrenamiento, a lo que Kanata dice que la castigará, empezando a molestarla, haciendo que Yuri recuerde cuando eran amigos, para después advertirle que en caso de llegar a la final, su equipo los vencerá. Una vez las chicas quedan solas, Misora comienza a quejarse sobre el cómo no perderán todo si no ganan. Más importante aún, se enoja al ver que Rico solo se preocupa de tener hambre y en eso Leti se ofrece a cocinar, demostrando cuanto a Rico que ambas están en perfecta coordinación y haciendo pensar a Misora que ella es la única inútil. Al día siguiente, las chicas llevan a cabo su rutina levantándose y llevando a Rico practicando y estudiando después de clases. Todo esto con Misora sintiéndose la que siempre falla. El día del torneo finalmente llega y Freon anuncia que debido a la creciente amenaza de los escarabajos se organizó este torneo para descubrir nuevas fuerzas. Luego de explicar las reglas, Kanata solo le pide a sus alumnos descansar, ya que su pelea no es la primera. No obstante, Misora sigue molesta ya que todos están demasiado calmados. Ya por la noche, las chicas no pueden bañarse debido a que el motor está averiado, por lo que Misora intenta arreglarlo, pero en lugar de eso lo avería aún más. Como resultado, van a otro de los baños. Si bien al principio se relajan, Misora y el Rico rápidamente se ponen a pelear, provocando que Misora se desquite con ellas para después sentirse mal por ello. Al día siguiente, Kanata se encuentra con ella preguntándole cómo le fue en la convivencia, a lo que esta responde que solo descubrió que era la más débil. En un último intento por hacer que entienda, le dice que se relaje y mire a su alrededor. Es en este momento que inicia la pelea contra las mismas chicas de la última vez. En cuanto al combate inicia, Misora se lanza sin pensar para atacar fallando y siendo inmovilizada por una ráfaga de disparos. El equipo rival aprovecha esto para intentar vencerla, pero en eso salta a Rico y Letty para salvarla y así comenzar a atacar. Mientras las ve, Misora se siente mal por ser la más débil y solo es salvarle. Es en ese momento que recuerda las palabras de Kanata, comenzando a darse cuenta que poco a poco de cómo la clave para ser más fuerte es confiar en sus compañeras. Es aquí donde Misora comienza a recordar todas las convivencias que tuvo con ellas, entendiendo lentamente lo que querían decir. Es entonces que finalmente se da cuenta qué tiene que hacer, comenzando a cargar un poderoso ataque. Aunque sus rivales tratan de detenerla, Letty y Rico las detienen, hasta que finalmente Misora dispara y gana por primera vez junto a su escuadrón. Por otra parte, Nua se comunica con el ojo del escarabajo, que le pide usarlo más. En cuanto al escuadrón gana su primer combate, Freon da por sentado que solo fue suerte, al igual que en todos sus demás partidos. Sin embargo, las chicas llegan hasta la final frustrándola mucho, al punto que publica el trato que hizo con el prota, por lo que ahora este no podrá poner excusas si pierden, aunque esto también aplica para ella. Es aquí donde pasamos a ver a Letty, quien siempre quiso cambiar, pero que el prota la ayudó a hacerlo gradualmente. Después pasamos a ver a Rico, quien recuerda cuando conoció a Kanata, pensando que ha estado haciendo bien su trabajo. Por último, pasamos a ver a Misora, la cual siempre estuvo irritada o en desacuerdo, dándose cuenta que Kanata la ayudó a acercarse a su sueño de ser como su madre. El grupo se reúne para entrenar, ya que no pueden dormir, y sin que no sepan, Kanata se alegra al ver que han mejorado. Al día siguiente llega y mientras el grupo del prota no es bien recibido por los espectadores, el escuadrón de Yuri es viroteado y alabado, mostrando la clara diferencia de apoyo que hay. El duelo comienza, Yuri y Kanata se reúnen y se recuerdan que si Kanata pierde, su grupo se disolverá, y que si ella lo hace, se unirá a ellos. Una vez los equipos comienzan a pelear, el escuadrón de Yuri toma posiciones rápidamente, obligando a las chicas a tomar acciones evasivas. Letty se enfrenta a una de sus rivales, pero no consigue atacarla. De hecho, recibe la explosión de una de ellas, dejándola indefensa, pero en eso llega Rico para defenderla. Por otra parte, mientras el combate se lleva a cabo, Chloe y Lloyd se dirigen a la puerta trasera, ya que el equipo de allí no responde. De regreso a la pelea, Misora está a la defensiva, esquivando los ataques de una traidora, pero logra poner al tiro de Rico, dejándola indefensa por un momento. Sin embargo, en ese momento, la chica saca una cuchilla de su arma, puesto que Yuri anticipó este ataque. Es en ese momento que el público se comienza a burlar del equipo de Kanata, solo está huyendo. A esto se une Yuri, quien empieza a presumirle al prota que ya logró hacer un mejor plan que él, dado a que sus chicas lograron aponer contra las cuerdas a su escuadrón. En este momento, Misora sube al cielo preparando un potente disparo, dado que Lily, la capitana de Yuri, sabe cómo contrarrestarlo ya que ya ganaron. Pero es en ese momento que se revela la estrategia del prota, mostrando cómo todo el escuadrón de Yuri está en una línea de disparo, lo que deja expuesta a Lily para un ataque cuerpo a cuerpo. Esto la desconcentra más, volviéndola la presa y Misora la cazadora. Con esto en mente, Misora comienza a maniobrar por el aire, preparando nuevamente la misma estrategia. Y cuando Lily cree que esto es otro engaño, Misora dispara ganando en el encuentro. Hasta cuando la presentadora va a anunciar la victoria del equipo, alguien la azota contra el tablero para después activar las alarmas de ataque aéreo. Chloe y Lloyd se dan cuenta que el objetivo de esta persona es alejar a todos del lugar. Es entonces que Nua aparece, revelando ser más fuerte que Yuri. Y aquí Misora nota que tiene un poder parecido al de Kanata. En ese momento, para consolarla por su derrota, Nua vuela para abrazarla, solo para ser detenido por Kanata, quien trata de llevarse a Yuri. Sin embargo, Nua no está dispuesto a ceder, empezando una pelea donde logra elirle para después ir por Yuri. Justo cuando este está por atraparla, Misora le dispara logrando alejarlo y herirlo un poco. Luego de que Nua se incorpore, llega a Chloe y Lloyd para pedirle junto a Kanata que se rinda. Sin embargo, en ese momento toma una forma monstruosa, produciendo un poderoso tornado que aleja a los compañeros de Kanata y es entonces que aprovecha para atrapar a Yuri. Es aquí que Misora alcanza a darte cuenta que el poder de Nua es el mismo que usó Kanata en esta ocasión con el escarabajo quimera. También es aquí donde Nua se da cuenta del escuadrón de Kanata, por lo que las lanza lejos con el viento haciendo que Kanata se moleste y active sus poderes. Es entonces que Nua se percata de cómo Kanata fue elegido por los escarabajos como Nua y que por esto fue que se volvió un traidor, ya que sabe cómo será todo si descubren que un bendecido por los escarabajos como en el campo de batalla. Luego de un enfrentamiento Nua lo atrapa y está a punto de asesinarlo, pero entonces las alumnas de Kanata salen a defenderlo y liberarlo a él y a Yuri. Sin embargo, sus ataques no hieren a Nua ya que se regenera. Está aquí donde convierte su brazo en una espada con cadenas, lanzándola contra Yuri, pero en eso el brota recibe el golpe, cayendo al suelo debilitado. Yuri quiere oír al ver esto, pero entonces ve a las alumnas de Kanata, recordando lo que le enseñó hace rato a nunca rendirse. sus ataques logra dañarlo. Kanata se da cuenta que entre más débil se vean ellas, más descuidado se volverá a Nua. Este último entonces adopta nivel 2 del escarabajo, al haber sacado alas de su cuerpo con las que vola hacia las chicas para preguntarles por Yuri. Esta se revela estando tras de ellas listas para atacar. Yuri decide que por el momento perdonará a Kanata y así usará su lanza. Con ella consigue dañar de gravedad a Nua, puesto que su lanza posee un mecanismo de oscilaciones cortando todo a nivel molecular. En el suelo, Yuri pide a Nua rendirse al saber lo que está por hacer, pero este no lo escucha y corre a este a Kanata por lo que Yuri arroja su lanza acabando con Nua volviéndolo a la normalidad. Terminada la pelea, todos los estudiantes y afectados son llevados a su médico, mientras Freon se acerca. Kanata se va a lo que sus compañeros dicen que no ha cambiado, puesto que nunca toma crédito por su trabajo, haciendo que Yuri se dé cuenta de por qué es como es. Por otra parte, luego de que se manipulara y publicara la historia oficial, Freon negó el ascenso de rangos del escuadrón E601, pero pagó sus deudas por destruir la ciudad. Aunque se supone que las dejarán tener sus armas nuevas, el hecho es que estas fueron destruidas durante el incidente, por lo que solo se quedó el trofeo, lo que les deprime. En esto, Kanata intenta subirles el ánimo logrando hacer que reconozcan su esfuerzo. Es en ese mismo momento que Yuri aparece debido al trato que hicieron entre ella y Kanata. Estas se presentan todas de forma algo tosca para lograr hacerles una torta al prota, a lo que este decide abrirla para celebrar. Lo malo ya está en la torta que era una dirigida a Kanata, quien de nuevo la confunde con que es para una de las chicas, haciendo que Yuri salga corriendo avergonzada. Luego esto nos enseña cómo cada una de las chicas sigue viviendo su día a día e incluso Freon ha empezado a recuperar el cariño hacia su hermana Rico. Al final, las otras chicas del escuadrón E601 vuelan juntas por el cielo como una sola estrella fugaz mientras son observadas por Kanata. Es un nuevo día en la academia y en una clase se enseña sobre la Garuda, un dragón el cual la ciencia no ha podido explicar su existencia. Es en este momento que llaman al escuadrón de Yuri. Pasamos a ver cómo Letty está trotando y entonces se escucha a un polluelo el cual salva de un gato para después llevar a su jaula. Volviendo a la academia, Freon informa al escuadrón que se avisó un Garuda. Luego pasa a explicar que estos dragones ponen huevos en las ciudades flotantes para que así estos absorban la magia de los magos y se desarrollen. Por lo tanto, para evitar una catástrofe se inicia la búsqueda de estos huevos. Volvemos entonces con el portista saludos, las cuales se quejan por haber recibido la misión de cuidar de otras criaturas, ya que es un trabajo de muy poco reconocimiento debido a que son polluelos que designan a Letty para que los cuiden, dado su agradable comportamiento. Esta acepta y enseguida se pone a cuidarlos, encontrando que el polluelo fue rescatado en la mañana y que tiene el mismo problema que ella teniendo miedo de encontrarse con sus hermanos. Pasamos a ver a Freon, quien se preocupa al no ver resultados en la búsqueda de huevos, dado que estos luego de ser puestos tardan de 24 horas en eclosionar. Al mismo tiempo que nada, al ver a las chicas cansadas, les propone que vayan a nadar para relajarse. Aquí Rico aprovecha para molestar a Misora con que está gorda. Al mismo tiempo, Letty le da un nombre a su nuevo polluelo, llamándolo Pío. A lo vez que nota que está más grande. Al día siguiente, las chicas van a la piscina listas para nadar, mientras Letty alienta a Pío para que nade con ella. Y cuando lo presenta a sus amigas, Rico lo llama lindo. Una vez salen de la piscina, Letty se lleva a Pío a pasear, encontrándose con Kanata, quien quiere examinarlo. Pero el animal no se deja, aunque esto no desanima a Kanata, ya que si se lleva bien con Letty, debe estar bien. Más tarde, llegando a la escuela, Letty se encuentra a Yuri repartiendo panfletos sobre el animal que buscan, resultando ser un polluelo de gran tamaño como Pío. Al enterarse, Letty corre a ver a su amigo y liberarlo, pero en eso aparece Freon junto con varios magos, dispuestos a acabar con Pío. Sin embargo, Letty trata de hacerles ver que es su amigo, y pues que no es peligroso. En esto el animal se libera y en cuanto los magos atacan, Pío observe su magia, creciendo hasta parecerse a un dragón. Las chicas intentan hacer entrar en razón a Letty, ya que si no se aleja de Pío, podría salir herida. Aún así, Letty intenta protegerlo, estando por recibir el ataque de los magos, pero en ese momento Pío la protege igual que ella lo hizo con él. En ese momento, Pío comienza a absorber la magia a su alrededor, haciendo que todos los presentes se debiliten e inmovilicen. Debido a esto, Letty está por ser aplazada por Pío, pero Kanata la salva a tiempo, llevándola con las demás. Aquí Letty trata nuevamente de detener a Pío, asustada al ver que Kanata también está afectado por la absorción de magia, haciendo que saque sus espadas y entonces Pío se detiene. En ese momento, se vuelve ceniza, terminando con sí mismo gracias a las palabras de Letty. Una vez el grupo queda solo, Kanata le dice que llame a Pío, y al hacerlo, éste sale de las cenizas, ya que los Garuda, al absorber mucha energía, pueden expulsarla y resucitar de sus cenizas. Más tarde, en la piscina, Pío recibe un collar, el cual le dará magia periódicamente, evitando que crezca. Aunque el grupo cree que Lloyd lo hizo, la verdad es que Freon lo encargó. En eso, el prota les dice que se metan al agua de una vez, a lo que sus ex compañeros se unen a la diversión.